Música 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 He pedido Maza mar de la verbena Tres agüitas He pedido Maza mar de la verbena Porque tú Ya te irás Con la barriguita Bien redonda Porque tú Ya te irás Con la barriguita Bien redonda La lanza de la chicha Lo que amas Ando pechito Sacando pechito Así, así, así Así Esa mi gente Un saludo Fue Isaias Fue Isaias Fue Isaias Fue Turo Alcabre A los Julio de la Serena Uy, uy, uy Vamos a ir Esa mi pana Tres agüitas Que te pido Maza mar de la verbena Tres agüitas Que te pido Maza mar de la verbena Tres agüitas Cañera Sírveme la chicha loca Cañerita Cañera Dame el dulce de tu boca Dos preciosita más Divertido Pero que alineas Con ustedes Que te pido Maza mar de la verbena Tres agüitas Que te pido Maza mar de la verbena Que vivir Que vivir Que vivir Que vivir en casa Que no Que vivir Que vivir Que vivir en casa Que no Que vivir La danza de la chicha Ando pechito Ando pechito Sacando 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 pechito Echbor Me duele